Empece la noticia, y empece el carácter Voy a cazar que eldayora Está disfrutando el comparto Como los mente maritos 배로, las bandas de Superman La vela de scriptorita Ya dejen hervir la palma No hay problema, siempre lo he dicho Hoy quiero morir, y veo genial Lo primero genial Por las pinzas, hijaéjate Mira que les estoy diciendo twitter Y la celeste es lo que pisas Como ni las callas y no les hagas Las piedras obofas se andan ¡Sí! 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 Ok, si hace ruido para Green Valley estará de puta madre. ¡Hace ruido para Green Valley, ok! ¡Sí! 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 Si yo digo que Green Valley es el campeón, escucha yo en el micro canta al señor Gelson, chalar 58 en la comunicación, no escucha cuando canto esto es improvisación, en castellano en inglés yo no traigo tron, y Green Valley dime lo que pasa en el micrófono, Green Valley dime lo que pasa en el... ¡Sí! ¡Un papá río para toda esta gente, ¿no? de la cerveza, Xeno Guilso, Tech Flow, AMран of the Slay... ¿Ven es un poquito mas o que? Sigue, ¿no? Vamos a darle un poquito de calle, ¿no? Hay tiempo, ¿no? Vamos a tirar, Keboob... ¡Suscríbete!